Y las delegaciones diplomáticas, ¿qué es esto? Ah, entonces yo no tendría la Embajada de España si me voy a Inglaterra, pues ni falta que hace. Pero no tengan ustedes miedo, porque había todo un entramado de agencias, de representación y también unos servicios de seguridad y unos servicios de ayuda cuando viajáramos. Muchísimos más eficientes de los que hay ahora, cuando tienes un problema basado en una embajada, te encuentras a un funcionario, vamos, te mira de reojo y como no sea una cosa que tenga el protocolo, que hay una patada en el culi, si te he visto, no me acuerdo. Rey, cortes, tribunal de cuentas, todo esto privatizado. Lo primero que hay que privatizar es el rey. O sea, yo no excluyo que siga existiendo el rey, pero privado, es decir, cobrado un fin, y yo procedo de toda esta tradición, etcétera, y yo con todo esto se le paga al rey, viene aquí, cobra, y como Dios manda, con su contrato, todo privado, etcétera. O sea, que tampoco pretendemos acabar con el rey. ¿Qué es esto? Los anarquistas no somos monárquicos. Lo que pretendemos es privatizar al rey, carajo. Let's get back to it. Mmm, what's this? Let's get back to it. 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 Gracias.